Música En la cámara de Asolo, está cada vez más perjudicada por el uso de los desodorantes. Entonces, en otras noticias tenemos también que el calentamiento global está afectando a los siervos en Alaska. Estamos con problemas serios, serios. Estamos dos siervos. Dos siervos. Dos siervos en el año. Bueno, vamos a seguir hablando más de las paciencias. Las paciencias asesinas. El otro día, Alberto. Nos dijeron, chicos, estamos en problemas. Nos dijeron señales. ¿Qué nos dijeron? Gracias a la grafología moderna que nos da toda la tecnología, nosotros no estamos en contra de la tecnología. Estamos en contra de las profundidades marinas del ser humano, de los rincones oscuros que encontramos en Australia, en Tucumán, en Los Aires, en Kenia. Ya son 55 países los que están contaminados. Los rincones oscuros. Los rincones oscuros. Los rincones oscuros. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me estás decidiendo también? ¿Cómo? Parece ser... ¿Está confirmado? Parece ser que al fin la naturaleza nos hace cagar fuego a estos hijos del puto. Al parecer, más allá de la lepra que hay en Rosario, habría llegado... ¡Contalo! ¡La plaga! Por ahí llegando la plaga a la Argentina y a todos los países latinoamericanos, se está repartiendo por el mundo, y la gente está empezando a tener vínculos con los animales de otra manera, se unen cuando antes lo que apreciaban. Todos se tiran al mar. Se llamó su un cable. Los que hicimos famosos. Los que hicimos gastropos, latarios, reiros, no nos dieron tiros ya. ¡Ahhh! ¡Sabele a todos los idiomas! ¡Asian! ¡Nos vemos! FEMILLILLO y 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